Las autoridades de salud y OPS, entre otras, previo a la inauguración de la Semana de Vacunación de las Américas, participaron del desfile que realizaron varios centros de estudios en el Parque de la Familia. La campaña pretende, según las autoridades, aplicar 16 tipos de vacunas. Vamos a hacer énfasis en BCG, que es contra la tuberculosis, las formas complejas o graves de la tuberculosis, es la BCG, la hepatitis B, o sea, contra la hepatitis B, la pentavalente. Mujeres embarazadas y niños participaron de la campaña de vacunación con el único objetivo, evitar que sus familias o seres queridos se vean afectados con enfermedades altamente contagiosas. Desde pequeñitos, ¿verdad?, se les previene, se les inmuniza a los niños. La campaña de vacunación tendrá tres modalidades, inclusive para poder llegar a los lugares de difícil acceso. Esta es nuestra segunda modalidad, la visita casa por casa de todo nuestro personal. El representante de la OPS, OMS, se mostró complacido con el esfuerzo que se llevará a cabo en esta campaña, que podría ser de más tiempo. El país tiene más de 1.100 puestos de vacunación, todos accesibles, y aquellos que no están se acompañan jornadas para buscarlos aquellos. En la actividad, se informó que el gobierno de China-Taiwán hará efectivo un donativo de un millón de dólares para la ejecución de la campaña de la Semana de Vacunación 2017. Fidel Tolosa para Tele2.